Su nombre es Dempsey Rivera y es considerado como una de las promesas nacionales en el mundo de la lírica y la ópera también. Su potente voz lo ha llevado a destacar en nuestro país, convirtiéndose en ganador de diversos premios y reconocimientos. Este talentoso joven ha podido viajar al extranjero y cantar al lado del propio Juan Diego Flores, nada más y nada menos. Desde el populoso distrito de San Juan del Origancho, conozcamos a Dempsey Rivera más conocido como el tenor del pueblo. Una exquisita voz deambula por los pasillos del viejo Conservatorio de Música. Una voz que nos transporta a otros tiempos, una voz que pertenece a las alturas. Lo bautizaron Dempsey por el apellido de un viejo boxeador. Su rostro es el de un muchacho tímido. Su vida transcurría en un humilde barrio de San Juan del Origancho hasta que descubrió su don. Los ojos del tenor más grande del mundo se han posado en este joven prodigio. El oído virtuoso de Juan Diego Flores ha detectado algo de magia en esta voz juvenil, pero impetuosa. Y aquí sueñas, piensas, reniegas, todo. Todo, todo acá y cuando esté, cuando no quiero que nadie me escuche esta voz disfrazada. ¿Cuál es tu sueño ahorita? Mi sueño es realmente ser un cantante de gran magnitud y creo que lo voy a lograr con mucho esfuerzo. Vamos a ver qué hace él un día normal. Hola. Ya estás despierto, despierto y listo. Sí, como todos los viernes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el día? Normalmente iría a la piscina, pero hoy se me hizo tarde, así que estoy yendo para llegar a punto de la clase con mi maestro, que es en lince todavía. ¿Cuánto te demoras más o menos? Por lo menos una hora y veinte, con suerte. Su vida ha estado marcada por las distancias, la distancia primero de su padre, la larga distancia para llegar a sus clases cada día, desde San Juan del Urigancho hasta el INSE, pero sobre todo, esa distancia infranqueable que parecía separarlo de sus sueños. Esta vez es la que voy a practicar hoy día, la nota es una buena versión. Alguna gente se dirá, oh, ya paga eso. Sí, mis amigos de conservatorio dicen, oh, shh, cállate, todavía estás con eso. El camino es largo, pero el talento es de esas cosas que no se pueden ocultar, como el impresionante vibrato de sus agudos. Dempsey sabe que para lograr esa nota perfecta que cambie su vida, aún falta mucho trabajo. Ya llegamos, un poquito tarde, ¿no? Estamos un poquito tarde. ¿Qué tal? Un poco tarde. Un poquito tarde estamos. ¿Cómo está? Adelante. Gracias. Hace un año, su maestro Andrés Santamaría, quien fue el primer maestro de Juan Diego Flores, le pidió que crea en su propia voz. Y aunque Dempsey sentía que no estaba listo, participó en un concurso de Radio Filarmonía. Encantó, ganó y empezó a hacerse realidad su sueño. Un viaje a Italia, la cuna de la Opa. Yo le dije, preséntate al concurso a ver si logras ganar el premio para jóvenes promesas. Él no quería presentarse. No, maestro, todavía no estoy preparado. La estrellita la tiene alguien, hay que saberla descubrir y de ahí sacar. Y él, felizmente, creyó. Y Juan Diego, una persona sencillísima, muy humilde, dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo te llamas? ¿Quién te puso tal nombre? Porque Dempsey no es tan común. Y en ese entonces me citó para un día, o sea, cuando estaba hospedado en el hotel. Y me dio un poco de clases y me habló acerca de una audición a la Academia Rossiniana. Lo adicioné y gracias a Dios me aceptaron. Ya le dije, se le presentó la Virgen y no puede dejarla pasar. Su vida y la de Juan Diego Flores tal vez tienen poco en común. Pero cada vez que Dempsey canta, las distancias parecen acortarse un poquito. En cada nota que su voz acaricia, en cada frase que convierte en una verdadera delicia. San Juan de Lurigancho, como distrito, es el lugar donde has pasado la mayor parte de tu vida. Sí, mi mamá me llevaba a la Capia, que es la Capia Oscar Romero. Y a partir de ahí siempre cantaba con mi mamá. Mi mamá me decía, apriéndate la voz de los varones. Pero yo tenía voz muy delgadita, pues voz blanca. Tenía más la voz de las niñas en esa época. Claro, claro. Y este, para mí era normal, ¿no? Era normal cantar con mi mamá, con mi hermana. Siempre estaba ligado a la iglesia, digamos. Sí, toda la vida, desde niño, ha sido las canciones de la Capia. Esta humilde Capilla de San Juan de Lurigancho fue su primer escenario. En estas sillas pequeñas se sentaba el niño Dempsey, soñando con un mundo lejano, sin saber que sería su prodigiosa voz la que empezaría a elevarlo tan alto como sus anhelos. Antes, antes de mis inicios en la música, yo quería ser médico, ¿no? Y todos aspiraban a que este chico es estudioso, va a ser el gran médico, el mejor, ¿no? Pero conocí la música y mi rumbo cambió totalmente. Inclusive mis tíos se burlaban algunos. Bueno, ¿qué vas a hacer cantante? ¿Qué te crees, Pavarotti? No, yo nada que ver, o sea, mi mamá, que la primera vez que me vio cantar Nadria, se emocionó hasta las lágrimas, pues, no, mi hijo, es que, ah, bien, y comenzó a apoyarme mucho más, ¿no? Eres hermoso. Y cuando ni él creía en su propio don, cuando la lucha era consigo misma, su madre, contra toda adversidad, le dijo, yo creo en ti. Morir sabrá por ti para librarte, ah, 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 ah. Hermoso, amiguito, precioso. Te amo un montón y deseo de verdad que Dios te cuide y te traiga de regreso acá a tu casa, que tu mamá te va a extrañar un montón, pero que cumpla todos los sueños, que no te desanimen y te vayan y te desvíes por otros caminos, por las facilidades que puedas ver ahí. Mantente sencillo y humilde como te vuelvas, como siempre. Aunque camine por estas calles aún de tierra, como si fuera un muchacho más del barrio, Dempsey esconde en sus magníficas cuerdas vocales una voz de otras latitudes, una voz que dibujó para él una vida distinta a la que el destino le había trazado. Tienes una voz divina, si quieres ser tenor, tienes que sacrificarte. Qué bonito, hijo, felicitaciones. En chiquitos siempre me ha gustado trabajar de todo, yo he sido ayudante de albañil, trabajo de panadero. Tienes que sacrificar reuniones, fiestas. Bueno, gracias a Dios también he tenido maestros que me han ayudado sin algo a cambio, solamente porque ven que tengo talento y que me gusta y que estoy muy, soy serio en esa carrera, me han ayudado, ¿no? Cuando pisa un escenario, todos esos sacrificios quedan atrás, aunque tal vez no tenga la ropa adecuada para la gala, es su conmovedor talento en ciernes, el que lo viste para brillar. Este es tu traje de gala, digamos. Lo que normalmente se usa es un smoking, aunque no es mío, es del Corre Nacional. Es prestadito. No me peguen, por favor. Y la corvetita Michi. Ah, claro, sí, esto es un regalo de la madre mi enamorada, la mando saludos. Este, la voy a utilizar ahora, es la segunda vez que la utilizo. O sea que, regalado, prestado, trae buena suerte también. Creo que sí, esperemos. ¿Cuál es tu sueño ahorita? Mi sueño es realmente ser un cantante de gran magnitud y creo que lo voy a lograr con mucho esfuerzo. ¿Seguir soñando en grande? Sí, siempre, siempre, siempre para adelante. A media luz en el escenario del Conservatorio Nacional de Música, por un momento la voz afligida de Dempsey viaja por pasillos en los que otros geniales tenores han andado. Sus tropiezos son los que tantos grandes han tenido. Yo, este, el ciclo pasado, el año pasado, estuve todo un ciclo sin cantar por una, por un cansancio vocal, laringitis, faringitis, incluso hasta amenaza de nódulos, ¿no? Que es por el esfuerzo quizás que yo hacía, ¿no? Por cantar a veces muy enfermo. Redo timore, te doy mi amores, a no apuñare, dolce esperanza, redo timore, resta, no apuñare, vencí. Cada vez que mi hijo tiene una presentación o algo, mi corazoncito se quiere salir. Yo soy más popular, siempre me gusta decir, no, voy a ser mi hijo, dije, mamá, no, no, voy a ser mi hijo. Siempre dice que la hago barra, soy su hincha número uno, su fan número uno. Amo a mi hijo, para mí mi hijo es perfecto. De verdad que sí. Mamá nos ama. Mamá nos ama. Mi dos hijos. Gracias. Un futuro brillante le espera a Edncy Rivera, el tenor del pueblo. Nuevo corte y cuando regresemos, un lugar que se encarga de la conservación y protección de una especie animal que es víctima de los traficantes. Vamos a conocer la isla de los monos. Apúrese, apúrese, bajen, bajen, Karina, vamos, vamos, ven tú. Hola, bebé. Solo basta verlos para entender cómo el real significado de la vida habita en cada uno de estos tiernos seres. Basta verlos para entender lo que significan las segundas oportunidades y lo maravilloso que es para algunos poder dárselas. Se está asegurando, mira, se está amarrando a usted. No, 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 no. No, 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 no. Tiene un error para verlos que no suicidencia. ¡Gracias!